Vamos a charlar un ratito con el gran Darío Barazzi, bienvenido a la... Darío, ¿cómo estamos? No estoy bien. No, pero... ¿Haces juego? Sí, con toda la situación, sí, sí. ¿Vengo a vacunarme? ¿Te vacunaste recién? Sí, me vacuné recién. ¿Ah, sí? Ay, sí, es más allá. ¿Cuál te dieron? AstraZeneca. ¡Oh! Sí, ya sé, ya sé. Sí, ya sé. Bueno, mañana hablamos. Mañana hablamos. Apaguen todos los micrófonos porque quiero escuchar una vez al invitado. Están infumables. Ay, Ángel. ¿No me pueden traer a las otras angelitas, las que vinieron el otro viernes? Que no se interrumpían. Así que ahora llegó al espanto. Nada, estás apagada, estás apagada. ¿Cómo estás con la vacuna? Bien, bien. Hoy a la noche sabés que es la muerte. Sí, ya sé. Igual pasé una primera dosis en la que no me pasó nada, entonces ya me empecé a maquinar, no me dieron nada. Yo ya te siento un poco engripada. No, no, la voz está, sí. Pero yo soy muy psicosomático. No te quiero hacer perseguir, pero ya estás cayendo. No, 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 no me lo digas porque me desmayo acá. ¿Poco a poco? Un poco. Me encanta. ¿Pero qué hago? ¿Tipo guardia médica? ¿Hay ambulancia en el canal o algo? Se fue justo. Justo se fue. Ay, Ángel. Nos queda media hora de programa. Espera, no te desmayes. No, la voy a bancar. Media hora me la banco. Dos y media. Dos y media yo estoy. Hasta el aire, por eso. Sí. No, a las... Sí, hoy tal vez suspendo. Porque así no lo puedo hacer tampoco. No digas eso que es un problema. Están todos los productores atrás. ¿Qué hacemos? Sí, se están desmayando también. Lo llaman a Monchi y balestra. ¿Qué cosa que lo llaman a Monchi cada vez que estoy mal? Qué feo. Sí. Qué feo, ¿no? Un beso, Monchi. Porque cuando yo me tuve que ir por fuerza mayor, vino una amiga, vino Laurita. Ah, ok, claro. Me trajeron un enemigo. Y Laurita no está para venir así. Bueno, es que no, después tiene divorciadas. Bueno, acá va todo el tándem junto. Bueno, yo te voy, si no querés a Monchi. ¿En serio, bebé? No lo queremos a Monchi. Beba. Una semana cada uno. Ah, se quería ir de vacaciones ahora.